El Campeonato de España de Montaña disputó su cuarta prueba del 2021 en el espectacular entorno de la Ribeira Sacra, sede de la subida achantada. La competición gallega tuvo lugar los días 30, 31 de julio y 1 de agosto, con el ambiente veraniego propio de esta época del año, pero sin que las temperaturas fueran tan altas como en ediciones anteriores. El fuerte ritmo al que se rodó durante todo el fin de semana y los inconvenientes mecánicos que en uno u otro momento afectaron a los principales aspirantes a los puestos de cabeza, contribuyeron a que el resultado fuera incierto hasta el final. De entrada, el ganador en la edición del 2018, Joseba Iraola, se vio obligado a abandonar tras romperse el turbo de su nova nada más tomar la salida en la manga de entrenamientos libres del sábado. Su retirada parecía dejar vía libre hacia la victoria al líder del campeonato, Javi Villa, pero el asturiano sufrió poco después una fuga de aceite en su BRC BR53 que le impidió tomar parte en la segunda subida de entrenos. Una vez resuelto el problema, Villa marcó el mejor crono en la manga oficial que cerró la jornada. A menos de un segundo terminó el sábado Raúl Ferré con el Silver Car CS. El andorrano mejoró de forma notable sus cronos después de haber tenido problemas en la subida anterior, en su caso con el circuito de refrigeración del motor. Con tan escasa diferencia entre ambos, las dos subidas oficiales del domingo resultaban clave. Ferré tomó ventaja en la primera al ser el más rápido mientras Villa la completaba a ritmo lento a causa de problemas en el turbo. Todo se decidió en la última manga, en la que los dos consiguieron sus mejores cronos. La victoria, tanto en la general como en la clasificación de la categoría 2 del CEM, se la adjudicó Javi Villa, que estableció además un nuevo récord de trazado con un tiempo de 1'44'356. Muy contentos, terminamos con la victoria, con el mejor tiempo y con el récord de la subida de chantada, así que la verdad no podemos pedir más, pero no es eso, no. Por fin pudimos terminar, hacer una subida en chantada que siempre tuvimos muchos problemas. Tengo dos segundos y medio más rápido que teníamos cuando empezamos con el 1000, con lo cual ahí tenemos un salto importante y un margen que es que este fin de semana nosotros íbamos con goma vieja, usamos la misma que el fin de semana pasado, con lo cual aún tenemos mucho más de lo que pudimos demostrar. A apenas tres décimas de Villa en la subida final y a poco más de un segundo en el cómputo total, Raúl Ferré terminó en la segunda posición de la general y la categoría 2 del CEM. El podio absoluto y de la categoría 2 lo completó Adrián Rosados. Al volante esta vez de un Silver Car EF10, el ganador en el 2019 acabó en la tercera posición por delante de otros dos pilotos gallegos, César Rodríguez, cuarto scratch, con la Osela PA21 de 1000 centímetros cúbicos y Alex Diaites, quinto de la general y la categoría 2, con su norma M20B de 2 litros. Máxima igualdad en la categoría 3 con diferencias mínimas durante todo el fin de semana. La jornada del sábado concluyó con Mario Asenjo al frente de la clasificación con su Silver Car S3, seguido a solo 13 milésimas por Garicoy Flores y su Tálex M3. Ambos se vieron superados al día siguiente por Edgar Montellá, que había sido tercero con su Silver Car S3 en la primera oficial. El piloto andorrano fue el más rápido en las dos subidas de carrera del domingo y remontó el tiempo perdido a la víspera para conseguir su primera victoria en una prueba del Campeonato de España de Montaña. Estábamos cuatro pilotos en seis décimas, hace años que no se ve eso y es lo más bonito de la montaña y de este campeonato y por suerte fuimos el que más rápido pudimos hacer la segunda y nos llevamos la victoria, así que súper contentos la primera, después de no sé si hace tres o cuatro años que corro el Nacional y es la primera victoria que tengo, así que más contento no se puede estar. El segundo puesto de la categoría 3 fue para Garicoy Flores, a apenas ocho décimas del ganador, mientras que Mario Senjo se clasificó tercero a poco más de un segundo, resultado que permite al piloto cántabro mantener el liderato en el certamen de los CM Promoción. Cuarto de la categoría 3 se clasificó el catalán Tony Arrufat, al volante de otro Silver Car S3, mientras que el asturiano Benito Pérez concluyó quinto de los CM Promoción con su PRC B49. En la categoría 1, el triunfo fue para José Antonio López Fombona. El piloto fifonés dominó de principio a fin con su Lamborghini, marcando el mejor tiempo en todas las mangas del fin de semana. Fombona batió el récord de la categoría el domingo y con ese triunfo pasa a liderar el campeonato. Afortunadamente podemos festejar el triunfo con nuevo récord del trazado para turismos en un fin de semana que se nos ha ido dando bastante bien. Hemos estado muy consistentes, con algunos cronos por debajo de los dos minutos y nos vamos con la satisfacción de haber hecho creo que una de las mejores de esta temporada. La segunda posición la ocupó Lolo Avilés, que rodó también a buen ritmo con su Gineta GT3. El piloto andaluz estuvo cerca de Fombona, pero no pudo rebajar tanto los cronos como su rival y debió conformarse con la segunda posición, tanto en la clasificación de la categoría 1 como de la clase 1. El podio absoluto de la categoría 3 lo completó José Alonso Liste con el Gineta GT4. Para el piloto gallego fue la tercera posición en carrozados y el triunfo en la clase 3A. Cuarto de la categoría 3 se clasificó Manuel Senra con su Peugeot 306 Maxi. El veterano piloto gallego se le impuso además en la clase 3B. A continuación en la general de la categoría 3 terminó el portugués Joao Pires, quinto con su BMW M3 por delante del Citroën AX del gallego Eduardo Domínguez, vencedor en la clase 5B. El séptimo puesto de la categoría 3 fue para el andaluz Francisco Jiménez, primero en la clase 4A con su Mitsubishi Evo X. En la clase 6, reservada a los vehículos históricos, se impuso el gallego Manuel López, noveno en la general de carrozados con su Forcierra. Mientras que en la clase 5A se llevó los puntos de ganador el también gallego Antonio Rodríguez con Seat León Cupra y el junior el murciano David Cánovas con Hyundai G. Después de disputar enchantada su cuarta prueba del año, el Campeonato de España de Montaña iniciará la segunda mitad de temporada a principios de septiembre en la subida alicantina de Boluja-Tárbena. La subida achantada puntuó también para la Copa de España Norte de Montaña, certamen del que fue la segunda prueba. El mejor clasificado entre los participantes inscritos en la Copa Norte fue Raúl Ferré, que terminó además primero de la categoría 2 con su Silver Car CS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!